Bueno amigos de Más Que Cine, hoy tenemos primicias por supuesto en el área de tecnología. Esta ha sido una semana bomba, una semana muy esperada, no sólo para la familia de Honor sino también para la categoría, para la industria de tecnología y para usted que está en casa. Yo vengo con una primicia muy importante y este teléfono lo han estado pidiendo pues ustedes en las redes sociales y pues ya es una realidad pues a nivel global y pues esperamos que muy pronto llegue a Panamá. Estamos hablando del Honor Magic BS, un teléfono que fue presentado en China a finales del año pasado y que hoy es una realidad pues en esta feria. Estamos en Barcelona, en el Mobile World Congress que es pues uno de los templos, uno de los eventos más importantes de la tecnología y por supuesto aquí está Honor. Yo les voy a hablar un poquito, unas pequeñas cosas para que usted se enamore del Honor Magic BS y por qué este teléfono es tan especial. Lo primero que podemos, lo que podemos ver es que este teléfono en la pantalla principal tiene 90% de proporción pantalla-cuerpo. O sea, olvídense de los bordes, esta es una experiencia completa, tasa de refresco de 120 hertz y eso no se queda aquí. Tiene una pantalla OLED flexible ultra resistente y de pronto usted que está en casa pues le preguntarán a Alex seguramente en las redes sociales. ¿Será buen negocio comprar un Honor Magic BS, un teléfono plegable, eso se desgasta? ¿Qué tal la seguridad? Pues le podemos garantizar, hemos hecho pruebas estrictas en laboratorio que este teléfono usted lo puede plegar 100 veces al día por más de 10 años. ¿Quién usa un teléfono por 10 años señores? Este teléfono les va a funcionar sin ningún tipo de problema. Como les digo es una pantalla LED de alta resolución, por supuesto flexible. Aquí podemos ver que es lo mejor de dos mundos. Tienes un smartphone y tienes una mini tablet también por supuesto con funciones multitarea. Tiene 5000 miliamperios de batería. Usted con una sola carga puede ver cinco películas y hasta un poco más. Es uno de los teléfonos más poderosos dentro de su categoría. Así que pues definitivamente ha ganado muchísimos premios dentro del Mobile World Congress como los Best of Mobile World Congress 2023 y pues esperamos que llegue a Panamá y algo, un datito, algo que les va a encantar es por supuesto que este teléfono una vez pues plegado, aquí pueden ver cero bisel en el medio. Es un teléfono pues que tiene una calidad impresionante, un diseño de última generación, un gran procesador y bueno también pueden saber un poco más de los detalles y revivir este gran lanzamiento en nuestro canal de YouTube de Honor Centroamérica. Ahí tenemos todos los detalles para que ustedes se enamoren al igual que nosotros del Honor Magic BS.